ahora si gente estamos de regreso ahora si nos encontramos con el mero mero de la cuadra con el señor don Miguel González aquí que nos va a enseñar un poco de los caballos que tiene vamos a darles un tour por la cuadra para que conozcan algún saludo, algunas palabras Miguel, que quiera decir saludos para todos los seguidores ahí estamos, a ver que sale ok, perfecto donde le gustaría que empezáramos de allá de aquel lado, por aquí ok, vamos a empezar de aquel lado que nos pueden mostrar aquí un poco de la cuadra y nos platicando cuántos caballos tiene por este pasillo aquí está el cuarto de la comida no hay mucho que enseñar porque pues todo está todo ahí hecho un desastre como se puede decir correcto aquí está uno que acabé de jugar la semana pasada ahí estamos el chapo el chapito el jefe de la plaza el jefe de la plaza ya está en descanso por un tiempo yo creo bastarán unos 3-4 meses de descanso a ver que sale enseguida ok no tiene compromisos entonces no, en este momento es otro potrillo que apenas está comenzando este también es un peseñero no ha jugado también se le anda buscando jugadita pronto a lo mejor quizás un mes, mes y medio ok es nuevo este en la cuadra es nuevo en la cuadra correcto perfecto y aquí está otro que es muy probable que si Dios quiera a lo mejor entra en la abierta de no tatuados ok 25 yardas para el domingo ok perfecto ¿cómo se llama ese? este pues si no lo saben se los voy a presentar se llama el peinadito el peinadito ok perfecto aquí está el mayor ya se juegan a en un mes con un caballo que tiene mochomos ok el mayor el mayor que ya tiene compromisos señores tiene compromisos correcto ¿contra cuál va? contra el 03 creo que le dicen o el invasor o quien sabe no lo estoy muy seguro como le dirán pero es uno de esos ok Lili Hernández dice por acá mi güerito hermoso saludos Lili el mayor del amigo ¿de quién es ese caballo? me quedamos mencionando ¿de quiénes son los patrones? los que se puedan mencionar si porque nos se llama mi compadre se llama Joel Joel Campos Joel Campos ok ¿de dónde es el amigo? de San Juan de los Lagos de San Juan de los Lagos saludos hasta allá también es de por ahí mismo el pueblo a nosotros ok y ya se llama José muy bien a José y Joel aquí está el tejoncito el tejoncito también le acaban de hacer compromiso con con uno que jugó el otro día en una abierta ahí donde iba el Chapo con el Denny Boy o el Denny Boy San Martín cuadra San Martín como no correcto sí 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 muy bien el tejoncito de Gallitos hay Santos y Armando ok aquí vamos a mencionarles de quiénes son los caballos por qué son los patrones por qué correcto está el Elegante también está en cirugía todo esto va a llevar tiempo para volver para atrás si Dios quiere ok el Elegante del Gallito de Cuadra Gallitos del Gallito de Chava Chava saludos hasta la chona Chava ok vamos a seguir aquí con con los demás que parece hay un hay montones montones de caballos por acá y aquí también se encuentra el señor tejón ahorita se los vamos a mostrar otra vez vamos a empezar con este de aquí Miguel el perro negro el perro negro también tiene 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 compromiso en unos días más ok el perro negro el señor de allá de Washington ok saludos a Crespin ahí está su perro negro a Crespin Ramírez correcto Crespin Ramírez correcto ok y por este lado el Mencho el famoso Mencho que le ganó al payasito de Cuadramos Chomos y va contra el Tutu también en un mes creo ah bueno ahí está el Mencho este de quien propiedad es es de un montón ahí de unos cuatro socios por ahí ok incluyéndome yo estoy ahí ah bueno así ya sabemos y acá está el Don Omar otro caballito por acá ahí está el Don Omar del señor Omar Torres Omar Torres y del famoso Jesse de Jesse cómo no ahí está otro caballito gente y aquí nos vamos con otro con la presumida la presumida ahí está del señor Luciano Martínez de Luciano Martínez ahí quedó la presumida no tiene compromiso ese no no tiene nada todavía ahí está otro cómo se llama ese el rifle el rifle el famoso rifle para cuando lo escuchen ok y ahora si nos vamos con el uno de los conocidos ahí está el famoso tejón aquí ya está listo que tiene compromiso con la Perris el señor tejón también también de propiedad del Omar Torres y de Jesse y acá tenemos otro que este no ocupa presentación aquí está la foto el señor el señor el señor el señor el señor el señor papá el señor papá ese hermano del mencho que ya se toparon en hermano del tejón hermano del tejón que ya se toparon y donde salió victorioso este ahora están frente a frente y ahora están frente a frente señores alcanzo a leer los comentarios pero no miro que le aprieten al azulito tampoco así es que el capricho de otras sociedades hay entre algunos otro caballito también de que juega contra San Martín en un mes correcto es el contra el que quedó en la final correcto ya está el capricho que es de Javier Orozco de Carrillo y de Damian al parecer saludos a los amigazos como no el señor Camilo Camilo Fire tercero en la final también que quedó en la final en tercer lugar propiedad de de quien es este del cholo del cholo de Jesús ahí está otro Carrillo también del señor Carrillo este es su última jugada fue contra la flechita al parecer ahí está el famoso Casanova este de quien es propiedad de quien de los Cisneros Cisneros parece de Capiro y de ellos familias Cisneros hay ok muy bien vamos a seguir dándoles el tour gente no alcanzo a leer los comentarios porque parece que los quité pero aquí vamos a seguir viendo otros ejemplares de la cuadra el tamarindito el tamarindito al parecer caballito nuevo en la cuadra de quien es este caballo de chava gallito también de gallito ahí está otro más de gallito el diamante que tiene compromiso contra el sinaloense de cuadra arriaga cuántas yardas van don miguel son trescientas no estoy muy seguro ok otro que se mirará el domingo allá por deleno deleno california al parecer este juega a las once si mal no recuerdo bueno vamos con otro porque aquí está la famosa bestia la famosa bestia que jugó contra el aguacatero al parecer tienen revancha correcto correcto juega como para el 16 de abril 16 de abril ok donde va a ser la carrera deleno california la bestia contra el aguacatero mi gente dos cuadras muy poderosas el acordeón el famoso acordeón de quien es el famoso acordeón y se nos pasó mencionar que el diamante era del amigo rogelio rogelio como no y aquí otro caballo conocido como el famoso gallito el indio este estaba con otra cuadra con esparza con ¿Quién te va a montar, güey? Alex Carrillo. Alex Carrillo, ya está, güey. Alex Carrillo, ya está, güey. Así es, viejón, es el mismo Yoki. Pues ya estamos, ya están los caballos en el surco, ya están los caballos en el carril, viejo, preparándose para este carrerón, para esta megacarrera estelar el día de hoy aquí en Carril Rancho Los Álamos. En Esperia, California, viejones. Donde se está enfrentando Cuadra Miguel González en contra de Cuadra Jacalitos en 300 yardas el carbonero en contra del ratón. Pues se llegó la fecha, se llegó la hora, señores. Se llegaron los instantes en que los caballos entran al carril, se pasean, los calientan, los montan, van para puertas y truenan. Ya estamos. Miguel González en contra de Cuadra Jacalitos. La primer carrera del señor Miguel González aquí en el carril el día de hoy. Por el lado derecho viene Cuadra Miguel González, señores, con el carbonero montado por Erasmo Gasca. Por el lado izquierdo, el ratón. El ratón, Cuadra Jacalitos, antes el conejo. Montado por Alex Carrillo. Como preguntaban, es el mismo, Alex Carrillo el mismo que monta Cuadra Cristo Rey en Atlanta, Georgia. Los caballos ya están en el surco. Ya están calentando, viejones. La pasada la gana Juanita. Para la gente que pregunta, la carrera pasada la ganó Cuadra Las Juanitas. Estamos en las 300 yardas, viejones. Esta carrera fue pactada en 300 yardas. Cuadra Miguel González en contra de Cuadra Jacalitos. El carbonero en contra del ratón, antes el conejo. Por el lado derecho viene Cuadra Miguel González con el carbonero. Por el lado izquierdo viene Cuadra Jacalitos con el ratón. Ya los yokis montados, viejones. Se está llegando el momento. Ahí está el patrón, volado. Acá señores, el ratón, el conejo, Cuadra Jacalitos, Alex Carrillo y el compa Uriel. Se me hace que traen el mismo pony, Cuadra Jacalitos y Cuadra Miguel González. Erasmo Gasca en las riendas del carbonero Cuadra Miguel González que viene por el lado derecho. No, amigo, de este lado no corre el gorila. El gorila corre en otro carril, para los que están preguntando. Aquí se viene Cuadra Miguel González en contra de Cuadra Jacalitos en 300 yardas. Carbonero en contra del ratón. Son 300 yardas. No es cualquier terreno, viejo. Señoras y señores, pues se dieron la vuelta a los caballos. Puro ratón desde Humana, Nebraska. Señores, saludos hasta Nebraska. Saludos para toda esa gente de Texas, Arizona, que nos están viendo desde Las Vegas, viejones. Saludos para toda esa gente de Carrerera. Se dieron la vuelta. Puede que vayan para puerta, señores. Nosotros vamos a acomodar para ver qué sale. Señores, los caballos están detrás de puertas. El carbonero viene por el lado derecho, montado por Erasmo Gasca. Cuadra Miguel González. Por el lado izquierdo viene el conejo, el ratón, Cuadra Jacalitos, montado por Alex Carrillo. Señores, que nos visita desde Atlanta hoy aquí en California. Saludos desde Harrison City, Texas. Otra vez, viejo, Adrián. Saludos, viejo. Saludos. Se me trabó ahí en los comentarios. El carbonero con todos los partidos, dicen. Señores, pues al parecer los caballos están encerrados y los segundos se están contando. El carbonero viene por el lado derecho, Cuadra Miguel González. Por el lado izquierdo viene Cuadra Jacalitos con el ratón. Están a punto de tronar puertos, viejo. Tronaron puertas y se vinieron con todos, señores. El moro ratón viene por el lado izquierdo. El carbonero viene por el lado derecho. ¡Vamos! Señoras y señores, esta carrera pasó como se había planeado. Cuadra Miguel González viene desde el sur de California, viejones. Cuadra Miguel González viene desde el sur de California, aquí a Rancho Los Álamos a jugar en contra del ratón. El carbonero le gana con todos los partidos sabidos y por haber. Cuadra Miguel González, felicidades a todas sus conexiones de este carbonero, señores. Felicidades, felicidades, viejones, que se llevaron esta carrerita con todos los partidos. Ese carbonero vino, regresó con todo, viejones. Regresó como nunca de su descansito. Y qué más ni nada menos, viaja ocho, nueve horas y viene y le gana al ratón de Cuadra Jacalitos con todos los partidos habidos y por haber. Así quedó, viejones, felicidades. Vamos a ver si ahorita viene de regreso el carbonero y a ver si se lo podemos grabar. Monta ganadora para Erasmo Gasca. Así quedó esta carrerita. Chorro, güey. Lejos. Señores, el carbonero, para los que no escucharon, el carbonero, Cuadra Miguel González, montado por Erasmo Gasca, que venía por el lado derecho, al lado de la vara. Le gana con todos los partidos habidos y por haber al conejo, al ratón de Cuadra Jacalitos. Mejor de la suerte, señores, para Cuadra Jacalitos. Había ganado todas el día de hoy, en esta no le tocó suerte. Felicidades, felicidades a Cuadra Miguel González en su primer compromiso que se la lleva con todos los partidos. Esperando a ver cómo le va en su siguiente compromiso. En una hora, señores, si no estamos. Aquí el compa Chayo y Erasmo Gasca, viejones, con el carbonero ganador de la tarde de hoy, la estelar. Felicidades, viejo. Gracias, adiós. Ya está. Así quedó esta carrerita, viejones. Así quedó esta carrerita. Vean cómo regresa de tranquilo ese carbonero, como si no le hubieran quitado ni un peso. Como si no le hubieran dado ni un fuetazo. Pero así quedó. Gracias a los que se comentaron, aquí estamos al pendiente. Gracias.